Por tan bienvenida, parece. Si se le está durmiendo. Mejor. Quiero hablar con vos. Sí. Suéltate. Me preparé algo para comer, ¿te ha sido? No, ahora sí. ¿Te peleaste con Anguil? No, difícilmente te puedo esperar con Anguil ahora con todo lo que está pasando. El tema de Vanina. Sí, claro, entiendo. Ah, ¿entendés? Qué bueno. A mí también me gustaría entender qué pasó con Vanina. Han aparecido en todos los diarios, ¿no? Lo hace todo. Celo de Lalo, el accidente, Anguil estaba ahí, Tato, Nino, todos. Los dos son responsables, ¿sabías eso? ¿Sabías que estaban recontrapasados? Ellos no son las víctimas. La única víctima acá es Vanina. No te llenes la boca, vos tenés mucha responsabilidad. Me tienes sin cuidado que estén angustiados. Vos tenés mucha responsabilidad en todo esto. Sí, porque está bien, ellos se mandaron la cagada. Pero vos, vos tapaste todo. Te encargaste de tapar todo para que la muerte de Vanina pasara como si hubiese sido una muerte natural. ¿Cómo? Pasá, por favor, chiquis, pasá. Estoy tan contento, pero, ¿sabéis? Cuando nos dio la noticia amarga, me puse tan feliz. Bueno, todos nos pusimos muy felices. Séntate, sentate. La verdad que es increíble, ¿eh? La alegría que despierta una criatura. Te felicito. ¿Estás contento? Estás en las nubes, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Estás preocupado? Sí, la verdad que estoy un poco preocupado. No, 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 después lo... Te lo dejo acá. No, pero bien que estés preocupado porque es un tema serio, ¿no? El tema de traer un hijo a este mundo, ser papá, ¿no? Es divertido el tema de estar embarazado y todo, pero es un tema serio, en realidad. ¿Viste que dicen que los hijos traen un pan bajo el brazo? No, te puedo asegurar que es totalmente cierto. Viste que yo ya no te represento más, pero me llueven, me llueven las posibilidades de trabajo para vos. ¿Qué dice vos y yo tendríamos que hacer una sociedad por evento? Digo, por una sola vez. ¿Qué te parece? Y... ¿Cuál sería el evento? Bueno, el evento sería un show goal, este... Muchas figuras, tele, notas, y vos serías la estrella absoluta. ¿Eh? Show goal. Show goal, un show goal. Cincuenta... Mirame. Cincuenta lucas verdes. Por partido, diez partidos. Vos tranquilos, relajados, sin esfuerzo. ¿Qué hacemos? Bueno, me tendrías que contestar hoy, viste, porque... Perdóname que te dé poco tiempo para pensarlo, pero esto se va armando y yo te tengo que confirmar. ¿Vamos para adelante? ¿Eh? ¿Qué pensás vos, Bení, Tato? Que sos el mejor jugador del mundo, eso pienso, y vos lo sabés. Y por eso me estás dando por muerto. ¿Pensás que soy un fracasado, que estoy retirado, que no sirvo para nada más? ¿Qué estás diciendo? A mí me parece que es una buena oportunidad para tu situación. ¿Mi situación? ¿Sí? ¿Estás hablando de mi situación? Que estoy atrás pelotas con la ley, que estoy suspendido, y vos me estás ofreciendo una mierda de show goal. No es una mierda de show goal, me parece que es lo que hay, digamos. Eh, Tato. Lo que se puede proponer. Tato, hoy por hoy. Tato, si vos me seguís ofreciendo mierdas así, y me estás tratando de fracasado, no me llames nunca más en tu puta vida, Tato. Bueno, escúrpame, yo pensé que te ibas a alegrar. Sí, me ibas a alegrar. Te ibas a empezar a facturar. Sí, está bien. Bueno, me parece que está bueno, no sé, un show goal. Cortada con los caprichos. No es un capricho. Padre es al padre. No es un capricho que me estén dando por muerto. No es un capricho. Porque yo, yo no soy entrenador de la novena. Yo no soy representante, Tato. Yo no hago esta mierda de show goal. La puta que se parió. Es una buena oportunidad de pensar. ¿De qué? De que tú no te la ves otra vez. Mirame, mirame, mirame cómo me... Pará, pará, chiqui. No me quédate con la palabra en la boca, eh. No seas fingado. Sabía que no se te vea así. Me comprometí con un montón de gente para sacarte del pozo. No estás muerto, estás agonizando. Pero que te mueras depende de papá. ¡De papá! Ven acá. No me tocan. No me tocan. ¿Te acordás? Sí, obvio que me acuerdo. No me perdía ningún entrenamiento. Estaba siempre ahí. Sí, estaba siempre ahí. Estaba siempre muy bien acompañada. Estaba con todas mis amigas en la secundaria. Todas íbamos al entrenamiento por dos. Todas. Venían a verme a mí nada más. En realidad me acompañaban a mí. City Center Rosario vive todo en un solo lugar. Ya mismo me pongo a hacer presupuesto con esa cifra. 150, ¿no? 150, ¿no? En cuanto lo tengas, venite al club y hablamos con la presidenta que la estoy cocinando a fuego lento. Así la abrochamos. ¡Asco! ¡Asco! ¡Ven hasta lacra! ¡Y hacerme pasar por trucho más todavía! Cristian le mandó un mail a Banner de la Federación de Fútbol Española. Sí, sé quién es. ¿Lo leíste? No lo leí, pero él me contó. Y parece que Banner estaba en contacto con Bacari para levantarle la suspensión a Cristian. ¡Ay, no me veas que pinche! ¡No, la puta madre que me parió! ¡Arrabrabas de mierda! Ahora son pesados, pero no saben con quién se están metiendo. Finalmente mi hija tenía razón. Tenía razón, ¿te das cuenta? Es el peor día de mi vida. ¿El peor día de tu vida? No, hoy no es el peor día de tu vida, Elena. Por favor.